Oye, escúchame, Camilo, arranqueo. ¿Qué pasa realmente, vos? ¿Cómo me veo? Bien, mi hermano, te vi bien. Ya, oye, voy a meterte un computador nuevo. ¿Dónde está mi compadre, güey? ¿Dónde está la weá, güey? Un computador nuevo. ¿Qué pasa realmente, vos? Ahora se te quedó pegado, empezamos a rapear el teléfono de origino. Sí, pues lo que pasa es que me llamaron por teléfono, me mandan mensajes por internet y me cagan. Pues mira ya, pero calmado también está un computador nuevo. Buenas. Buenas, compadre, ¿cómo estáis? Buenas, 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 compadre. Buenas días, buenas tardes, la buena que sea. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Compadre, ¿qué es? Buenas noches, hijo. Buenas noches, estoy con sueño. Pregunta, ¿te puede poner pista? ¿Ah? Se puede poner pista, pero yo aquí desde mi casa. Sí, ponela nomás, ponela nomás. Mira, Marcos, te dice que se puede poner pista. Sí, se puede poner pista, pero... Oye, pero... Oye, Camilo arranqueó, andai así como desenvuelto. ¿Y día qué pasó? ¿Tobaste una clona? ¿Una pila? Unos tuzzi, ¿eh? Unos tuzzi. Unos tuzzi. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, está bien, sí. Ya volga, compadre, ya volga. ¿Hasta qué no lo esperamos, amigo mío? Espérame. Que el Nath va a comer tío. Oye, hermano, aquí no lo esperamos, mano mío. No es que Camilo arranqueó, ¿qué le quiere? ¿Quiere competir? El Camilo arranqueó, está en la FMS. Sí, el quiere competir. Todos me siguen mis fans, todos tienen que seguirme. Tengo mis pocos seguidores. Tú, pues dale, pues visita parte. Si Camilo arranqueó, ya ganó ya. Y la ganó, no, 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 de color, no, de color. ¿Alguna palabra? Dale nomás, dale nomás. Aquí sin palabras, aquí hay que improvisar. Una palabra, yo a vos me comí a tu hermana. Pero como un pobre, vengo ya rapiendo, rimando. A este weón por el pico me lo estoy pasando. Mala ya, culiada. Acuérdate que me cogí a tu mamá. Pero que se lo puse celosa que ya rimando. Pota la weón. Mira, hermano, no te sabrías de envolver. Aquí estamos en la tarima. Todos saben que yo me comí a tu mamita y a tu prima abajo en la cocina fumando marihuana y jalando cocaína. Oye, bien, Camilo. Estáis bien, lo echaste solo. No, no, no. Oye, estáis bien, sí. Oye, estáis como tiburón. Te sale. Andes como tiburón, diría. Andes como tiburón, estáis bien. Oye, ¿qué quiere participar? Me dice que yo ando como tiburón. Pero aquí estamos con mi compañero foca de foca, que es puro weón. Lo pasamos por el pichulón. Ahí es, sí. Ahí es, sí. Tírate una rima, po, pelado. Tírate una rima, po. Chumame a los cocos de helado. Cocos de culiao. Oye, oye, ¿quién quiere participar? Yo, oye, no, pero. Oye, ¿nadién quiere participar ahora? Yo. Vamos, cabrón. Después me dicen que yo no los meto. Después me dicen que yo no los meto, güey. No, mi gente está vacío. Camilo Blanqueo está invicto. Necesitamos gente que le gane. No, gente que le gane, Camilo Blanqueo. Ya va a estar partidos. Todas las manos arriba. Oh, eh. Oh, oh. No, mi gente. ¿Quiere participar? Ahí llegó un contrincante. Oh, se salió Camilo Blanqueo. Se salió. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo te llamas ahí? Martín. Oye, oye, oye. Escucha, Martín se salió Camilo Blanqueo. ¿Qué le pasó? ¿Lo tiene bloqueado? No, no. Le dio la pera. ¿Y por qué se salió entonces? No, que escúchame. Que cuando una persona se mete con otra y se sale porque lo tienen bloqueado. Ah, quizás me tienen bloqueado el loco, güey. Igual que el Jenny, güey. Ay, no, güey. Sí, no, no. No, no, espérate. Espérate, güey. ¿Cómo, cómo que te voy a irte? Si tienes que participar, güey. ¿Cómo te voy a irte? Pero espérate, pues, si lo estoy metiendo. Ahí está, ahí está. Ahí está. La guá se me sale sola, la guá no sé por qué. Ahí está, pues, dale, ya, dale, que empieza. Dale, coló, guacho loco. Ya. Dale, coló, guacho loco. Agárrame los cocos. Vengo a matar al Camilo Ranqueo en la improvisación. Y todos saben que tiene dientes de tiburón. Y el culeado siempre hablando de rimas de la hermana. Si todos lo han visto en video, chupando bananas. Ya, ya, ya. Yeah, yeah. Mira, hermano, yo no chupo bananas. Porque yo a vos me comí a tu hermana. Y me la culé. Y me la amé. Mira, hermano, somos guatones chorrillanas. Pero yo a vos me culié a tu hermana. Eso no fue para tanto. Dale, la última, hermano, dale, la última. Eso no fue para tanto. De hecho, ni siquiera sonó hardcore. Al Camilo Ranqueo es tan hueco que se los ponen los tíos en el campo. Ya, ya, ya. Mira, hermano, me dijeron que los tíos andáis en ticiclo. Que los ticiclo. Que es que vos te caíste, te pegaste en los tíos. Me pegué en los tíos. Pero yo me paqueaba de cabrón chico. Y este dice que es delincuente. Dice este hueón. En la cama tiene una cocina arriba de un televisor. La cama arriba de la cocina. Pero yo a vos me culié a tu tía. Abajo de la mina. Ya, ya. Este hueón se puso fome. Este se puso fome. Se puso fome. La cama arriba. Así que se... La cama rancada.